Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestro constructor de presentaciones. Básicamente aquí vamos a crear diapositivas para nuestros proyectos. Entonces vamos a empezar aquí viendo este tablero. Aquí vamos a tener el ID con los títulos de nuestros proyectos. En este caso yo nombré este proyecto y tengo un nuevo tutorial. Están activos actualmente. Podemos ver en enlace o podemos eliminar lo que viene a ser esta presentación. Entonces vamos a crear una nueva presentación y una vez aquí dentro vamos a empezar con el lado izquierdo. Vamos a tener nuestro menú. Aquí nosotros podemos abrir una nueva presentación, guardar, guardar como. Podemos deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, borrar, importar y exportar lo que es nuestra presentación. Una vez dicho eso, acá abajo vamos a ver las diapositivas. Podemos añadir más diapositivas si aplastamos el botón de más. Otra cosa que también podemos hacer es copiar las diapositivas si hacemos clic en la diapositiva y luego hacemos comando C, comando B. Entonces ahora vamos a hablar sobre el menú de la parte superior. Voy a eliminar estas diapositivas. Me voy a caer con la primera y vamos a empezar aquí. Tenemos el texto. Aquí nosotros podemos añadir el texto. Podemos hacerlo más grande. Aquí podemos ver. Podemos aquí también cambiar el ancho. También podemos hacerlo girar. Y esto es lo que podemos hacer aquí. Si damos doble clic aquí se nos va a abrir una nueva barra la cual nosotros podemos configurar lo que viene a ser la posición del texto y color. Entonces terminado esto vamos ahora a hablar sobre imágenes. Aquí si damos clic podemos añadir una imagen. Podemos buscar en nuestra computadora y podemos insertar la imagen dentro de lo que viene a ser nuestra presentación. Luego sigue vídeos. Básicamente es lo mismo. Ponemos una URL y insertamos el vídeo. En este caso se puede usar el vídeo de YouTube. Luego seguimos con el sitio web. Aquí básicamente ponemos el URL de nuestro sitio web y también podemos insertarlo aquí dentro de nuestra diapositiva. Siguen las formas. Podemos añadir formas aquí. Podemos ver este cuadrado. Podemos cambiarlo de color. También de posición. Y podemos aquí agrandarlo también si es necesario. Podemos también cambiar el fondo. Aquí vamos a hacer clic y podemos ver aquí los diferentes fondos. Simplemente tenemos que seleccionar el fondo para nuestra diapositiva. Vamos a dejarlo en este color. Y también para la superficie podemos añadir un color para que no bloquee ningún objeto. En el caso de que no lo veamos podemos aquí colocar lo que viene a ser el color de la superficie. Otras cosas que también tenemos aquí. Si damos clic aquí tenemos el CSS. Podemos clickear aquí. Y aquí básicamente vamos a poner nuestros códigos. Esto ya viene a ser algo un poco más complejo y profesional. Lo cual estaremos viendo en otros vídeos. Vamos a cerrar esto por ahora. Aquí también tenemos otros dos botones los cuales no voy a mostrar por ahora. Vamos a ver el resumen. Aquí nosotros vamos a ver todas las diapositivas. Podemos aquí también cambiar el tamaño de la diapositiva. Básicamente esto es lo que podemos hacer. Vamos a regresar. Y por último tenemos la presentación aquí. Si hacemos clic vamos a ver nuestra diapositiva. También podemos cambiar aquí el tipo de presentación. Lo tenemos en Impress, Bespoke y Handouts. Y como ya saben aquí tenemos lo que es la diapositiva. Ya lo había dicho. Comando C, comando B. Y aquí podemos ver que se ha duplicado lo que viene a ser la diapositiva y podemos trabajar en esta nueva diapositiva. Y básicamente esto sería todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente tutorial.